Esta es la parroquia de San Miguel Arcángel, en donde se lleva a cabo la feria en honor al santo del mismo nombre en San Felipe, Guanajuato. Dicha festividad es la mayor del municipio, a la que acuden miles de personas de todas partes de México. Vienen en perilinación para pagar sus mandas y también para entregar las ofrendas que prometieron el año anterior. ¿Pero sabías tú que esta feria no nació en la cabecera de San Felipe, sino que nació en una de sus comunidades en los alrededores? Así es, en el año de 1867, el obispo de León José de Jesús Díez Sollano y Dávalos, ordenó que tanto la imagen como la festividad de San Miguel Arcángel fueran trasladados a San Felipe para que fueran venerados en una nueva capilla que comenzaría a construirse dos años después. Ya que en La Labor, una comunidad que está aproximadamente a 31 kilómetros de la cabecera municipal, era donde se llevaba a cabo esta fiesta del señor San Miguel, pero cada año se tenían peleas y mucho desorden en este festejo. Es por ello que se decidió trasladar tanto la imagen así como también la festividad a su lugar actual en San Felipe, Guanajuato. Sin embargo, lejos de dejar de festejar en La Labor, se continuó con esta tradición. No se sabe si la imagen fue trasladada a San Felipe o no, pues no hay evidencia. Lo que sí se sabe es que en San Felipe esta festividad encontró lo necesario para crecer al nivel que tiene en la actualidad. Y lo mejor es que se hacen los festejos en ambos lugares, las mismas fechas pero en diferentes locaciones, sobreviviendo desde tiempos innamorables y dándole a la cabecera uno de los barrios más representativos del municipio, el barrio de San Miguel. Esta tradición dio pie al nacimiento del barrio de San Miguel, cuyos fundadores fueron Don Prisiliano Rayas y Don Ascensión Pérez, los cuales una vez que la iglesia fue fundada, alrededor de ella se empezaron a edificar las nuevas casas. Ahora ya conoces el origen de nuestra máxima festividad. Ayúdanos compartiendo el video con tus amigos y comentándolo. Saludos. Saludos.